Hola, hoy os voy a enseñar a darle otra aplicación a la calabaza, no solo en platos salados, sino también en postres, como aquel bizcocho de calabaza que hicimos o aquellos cupcakes para Halloween. Hoy vamos a hacer un flan de calabaza sin lactosa que está buenísimo y es muy fácil, espero que os guste. Bueno, antes que nada os recuerdo que ya podéis comprar mi libro Postres sin lactosa en Amazon, que lo disfrutéis. Para hacer el puré de calabaza tenemos que asarla, podemos hacerlo bien al horno o al microondas. Lo que hago es que la pongo la calabaza ya cortada y pelada en un recipiente tapado con tapa de cristal o con papel film y la ponemos al microondas unos 10 minutos a máxima potencia. Después ya podremos chafarla con el tenedor o con una trituradora, ¿vale? Cuando ya la tengamos bien chafada, vamos a pesarla y necesitamos 500 gramos de puré. Lo ponemos en un bol junto al azúcar, a nuestra leche sin lactosa y a nuestra crema o nata sin lactosa, unos 100 mililitros. Y también vamos a añadir queso crema sin lactosa, que aquí os dejo la receta para hacerlo vosotros de manera casera. Bueno, vamos a añadir los huevos uno a uno para que si alguno sale mal, pues que no tengamos que tirar toda la mezcla, por eso vamos incorporando uno a uno cinco huevos. Y ya por último vamos a triturarlo todo con la tourmix, ¿vale? Para que no quede ningún grumo. Lo dejamos reposar y mientras vamos a hacer el caramelo. En una sartén o en un cazo ponemos azúcar con un par de cucharadas de agua y también unas gotitas de zumo de limón. Y ahora es importante no tocar ni remover el azúcar mientras se está caramelizando, pues podría cristalizarse y ya no nos valdría. Cuando vemos que empieza a cambiar de color y así empezamos a remover para mezclar todo el azúcar y que todo se caramelice. Cuando coja un color ámbar ya lo retiramos de la sartén porque si lo dejamos más tiempo puede amargar. Y ya simplemente vertemos el caramelo en nuestra flanera, en el molde que vayamos a usar. También vertemos nuestra mezcla de flan de calabaza y ahora la vamos a hacer al baño maría. Hemos precalentado el horno y vamos a poner nuestra flanera en otra bandeja en un recipiente donde vamos a añadir agua caliente. Ponemos agua a hervir y le añadimos hasta aproximadamente la mitad de la altura de nuestra flanera. Yo estoy usando una flanera grande pero podéis usar flaneras más pequeñitas si queréis, individuales. Ahora lo vamos a meter al horno y lo vamos a poner con papel de aluminio 45 minutos. En los 45 minutos quitamos el papel de aluminio y probamos a ver qué tal está. Como todavía me sale un poquito mojado, lo voy a poner otros 10 minutos más y compruebo. Tenéis que ir mirando hasta que salga limpio. Lógicamente si usáis flaneras más pequeñitas pues tardarán menos tiempo. Bueno, ahora vamos a desmoldar una vez que ya esté completamente frío, lo hemos dejado enfriar una hora y lo vamos a desmoldar sobre un plato con muchísimo cuidado. Y ya tenemos nuestro flan de calabaza. Yo he montado nata sin lactosa y voy a servir el flan de calabaza con nata montada. Está impresionante de bueno. Tenéis que probarlo. Si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal. También te recuerdo que puedes comprar mi libro postre sin lactosa en Amazon. Te espero en mis redes sociales y en mi blog recetasinlactosa.com